Me pone mi nombre, soy la última A ver, Polo Pues no, porque tú la has... No la he grabado, así que venga, ya está grabándose Venga, ponte acá, ponte aquí Déjate, son regalos adicionales A ver, también hay más regalos Claro No, ni una hora Oh, estrenen en el leer ¿Qué será? ¡Compresa! ¡Compresa! ¿Jolás? Sí, mamá la se rompió bien, ¿eh? Sí, sí Cuidado Cuidado que puede romperlo Oh, seguro que es un vibrador Lo siento Lo siento Lo siento, lo presiento Oh, es una... ¡Ah, la colonia que yo quería! Ahora se le rompe Se le queda por tu culo Sí, sí Esa es la que yo tengo Que compré de la que trabajaba con nosotros Sí, huele rico A ver, ¿cómo huele? Unas calcetines calentitos Sí, calentitos, calentitos A ver, para este invierno Esto es un libro El que dije yo ¿Has visto cómo sabemos de tus gustos? Es un desastre que te lo pedí Claro Te dije, quiero este libro Tama, ya, yo lo iba a releer de nuevo Entonces, ¿estás contenta? ¿Con tus regalitos? Sí, me gusta mucho Pues ya está Ya, amigo invisible entregado Ahora vamos a por los... Con los adicionales Adicionales